¡Que sea rápido, doctora! Lo intento, señor. Pero quedan muchos refugiados por tratar. ¿Sabemos cuántos llevamos a bordo? Calculo que entre 350 y 400. Pronto lo sabremos con exactitud. ¿Eso es todo? Sí, señor. ¿Qué hay de mi petición de más efectivos? Lo siento, doctora. Tendrás que arreglártelas con lo que hay. Cuando lleguemos al Titan nos ayudará. De acuerdo. Y, señor, sé que hay malestar por la presencia de los refugiados, pero, en mi opinión, ha hecho algo bueno. Gracias, señor. ¡Ven! 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 ¡Joder, tío! No has parado ni un momento. ¿Una pesadilla? Hay una ronda en diez minutos. Aunque yo llevo dos horas desperto. No sé cómo puedes dormir después de todo lo que ha pasado. Nos estamos asando aquí. Es como si no hubiera nada de aire en el barco. Por cierto, Iris pasó por aquí. No quería despertarte. Hay que aprovechar, tío. Duerme mientras puedas. Nos vemos. Busca a iris. Bueno, al parecer, entonces ya estamos en el barco al que nos dirigíamos para la extracción de la misión pasada, luego de salir de Shanghái. Y bueno, nada, al parecer el barco está colapsado, ya que al negro se le ocurrió en la misión pasada decirle a todos los chinos de China que se montaran en el barco de él, así como si él tuviera barco, el negro maricosa. Ahora, por eso es que estoy durmiendo aquí en una cabina con un marine con calor, o sea, súper homosexual. Pero bueno, en fin, vamos a ver de qué va entonces estas cosillas. A ver si me meto por aquí y me robó un ventilador o algo, ¿no? Ah, mira. Mira vos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Mira. Ok. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno, imagina que es por aquí. La mierda. Tiene lo despedado y prismático. Antes con eso lo habíamos pegado. Ahora estamos ciegos como todos, putos chinos. No sabemos si fueron los chinos. ¿Qué te apuestas? Cien pavos a que fueron ellos. Cuando nos reunamos con el Tainan, los enemigos. Estación seis, ¿veis algo? Negativo, no hemos visto nada, pero estaremos cerca de tierra. ¿Dices por las gaviotas? Nos toca navegar a la antigua, ya lo sabes. ¿Carrison le ha sacado ya sus viejos mapas? Vuelve al trabajo. Ok, bueno, sigamos entonces. Un llamado a casa desde antes de lo desacado. Ok. ¿Serán por desaparecidos? No, no, sí, no, no. Todas las unidades que hacen lo entiendan mandarín presentarse antes de su oficial superior. Ok. Bueno, ataque con PM nos ha dado algunas sorpresas, sargento. Queda mucho vía por delante. Que me quedan viendo. Baja con tus hombres a los generadores de la L-4. Los sistemas hidráulicos están en parada. ¿Saben? Ahora que estoy aquí se me ocurre algo así súper chocón. Entonces, imaginen que yo agarre y yo me pare aquí. Después tenemos que reactivar el aire y el filtro. Equipo Powers, encantados vosotros. Empezad en las secciones B-4 y E-9. A ver hasta dónde llegáis. Stamper y Underwood. ¡Este es mi pizarrón! ¡Uh! ¡Este es mi pizarrón! ¡Váyanse para allá! Si pudiera dar una taza la reviento contra esta mierda. Bueno, ya, vamos a seguir viendo de qué más hay. Bueno, pero... ¿Y cómo yo salgo de aquí, pues? Por eso digo que por aquí. Ok. La verdad no tengo ni puta idea hacia dónde me tengo que ir. O sea, tengo que buscar a Irish. Y ustedes saben que los negros siempre andan escondidos tramando cosas ilegales. Entonces, pues, no sé de dónde podría estar ese marico. ¿Qué más, todo ello? Vámonos por aquí. No sé por qué, pero siento que va a haber una batalla naval. O sea, que, no sé, se va a llegar un barco enemigo y... A ver si atas corto a Aries. Habéis traído a toda la ciudad a bordo. Y ahora tenemos que refugiar a gente que ni nos va ni nos viene. Payasos. Son el enemigo. Supongo que pronto le pasaremos el problema al Taita. Al final te saldrás con la tuya. No entendí el chiste. A todas las unidades. La médico de abordo informa de escándalos del Taita. Hay muchos refugiados heridos que requieren la selección. Ok. A ver, imagina que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí. La enfermería está ahí abajo. Ah, mira, aquí están los panas míos. ¿Qué más, amigo? Todo ello. Su marido empezó a hablar hace unos minutos. Pero tiene un trauma craneal. Parece que es grave. Sí. No puede entrar ahí, señor. Está loco. Mi marido está ahí. Lo siento. Dejadme entrar. ¿Quién está al mando? Por favor, retroceda, señora. Es de los nuestros. Dejadla pasar, merluzos. Ahora sí eres malandro. Ahora sí eres malo. Pero en la misión pasada, cuando no hay parada, el sensor te cagaste. Hay que darle un escáner. Tal vez tenga un sangrado intracranial. No tenemos medios. Casi todo el equipo se estropeó con el PM. Verá, él planea reunirnos con el USS Taitan y usar sus instalaciones. Señora, no me pienso despegar de su marido. Me quedaré con él. Tengo formación médica. Bien. Toda ayuda es bienvenida. Está inconsciente. No pinta bien. Ahorita le hace respiración boca a boca. If you know what I mean. Bueno, a pesar de que todo un barco tiene mejores instalaciones que la de Venezuela. El almirante Chang quiere guerra. Puede atacarnos. Estaríamos muertos antes de verle llegar. Espero que no sea tan malo como parece. Una huevona. Pero que clase de barco es este. Esto no es un barco. Esta mierda es... Una plataforma. Una verga así, ¿no? ¿Saben los tamaños? O sea, ¿saben el tamaño de un helicóptero de ataque de esto? Es enorme. Mira, tienen como cinco. ¿Cómo va él? Sí tienen como cinco, marica. A ver, ¿tú qué? Ah, ok. Yo sé que tengo que abrir la puerta. Iris es un buen tipo, pero... Siempre nos mete en estos líos. No sé. Tal vez debería decirle algo, pero no es fácil. Un miembro de la unidad no debería pisar las decisiones de su superior. No es bueno para la unidad. También hay que dejar algo de hueco para la contienta, ¿no? Ah, pero díselo, díselo en su cara. En realidad, la decisión final fue tuya y no de Iris. Mía, estás loco. Si por mí fuera afuera he dejado todos esos chinos en el agua aún. ¡Eh, Iris! Díselo, díselo en su cara, díselo en su cara. Dile que es negro, dile que es negro. Dile, dile, dile. Loli, le tiró una pelota como si fuera perro aún. Dile algo. Contamos 396 supervivientes. La mayoría mujeres y niños. Hemos hecho algo bueno, ¿no? No, dile que no, dile, dile. Sí. Díselo, díselo. Pero háblale en la cara, pues. Vamos, tío, no te tragarás esa mierda de ellos, son el enemigo. No, claro que no. Pero no era decisión tuya. Dawn puso a requer al mando. Ajá, ajá. Esa es la actitud. Venga, Pat, ¿por qué hacemos todo esto? Por lo correcto o por el puto protocolo, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos arriba, responderé ante Garrison si hay un problema. No, tú no. El líder de la patrulla lo hará. Ah, yo. Ah, yo. O sea, llega el negro y llega y él piensa que el submarino es suyo y mete toda esta mierda de chinos y mierda. Y encima les tira pelota como si fueran perros. Y encima después llegan y yo sé que tengo que arreglar los peos. ¡Vamos a decorar las formas, Iris! Ah, pues ustedes son bien caretables, ¿eh? Pedazos de perra. Ahora me van a regañar, amigo. Pasen, pues, de misitas. Ah, en serio, manica. Yo le he dicho hace unos... Debo hacer las misiones pasadas. Ese negro no es normal, hombre. O sea, yo de verdad no sabía que Ronaldinho también era agente de la marina, hombre. Yo pensé que él era futbolista y ya... A la mierda. Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. A la mierda. A la mierda. Mira, mira el oxidado que está en este tubo. ¿Dónde cojones está Tomston? Sargento Recker, trae a tus hombres. Venid conmigo. A tu seis, señor. Vamos, Recker. Mariqui, vayan a ese tubo oxidado así, hombre. O sea, sin importar nada. Bueno, que ustedes se ven que no tienen sentimientos, hombre. Ya me van a regañar, mira. Vaya, tiene cara de que quiere regañarme. Se acaba el tiempo para el Titan. Necesito a alguien a bordo antes de que se pierdan el mar para siempre. Hay muchas variables en el juego. No sabemos quién les atacó ni si volverán. No podemos permitirnos sorpresas. Tomston no le defraudará. Sargento Recker, el agente Kovic toma el mando. Obedecerá sus órdenes como si fueran las mías. Permiso para hablar. ¡Petiraos! Pero, capitán, el sargento Recker... No pienso discutir, Iris. Obedecerás a tu líder. Haré sitio para los supervivientes. Así es que... Pongo al Valkyrie en posición defensiva al este del Titan. Agente Kovic. Reúna a su patrulla. Este maricón fue el que nos dejó en el helicóptero. Guardar datos y supervivientes. Preparaos. Armas y respiradores. Ese maricón fue el que agarró el helicóptero y se fue. Y nos dejó tirados ahí como una basura. Una gona. Vamos a armarnos. Bueno, pues vamos a ponernos nuestra... Nuestra... CZ. Y ponernos nuestra SCAR para mayor calibre. Tengo una lancha preparada. ¡Vamos! ¡Vamos, Iris! ¡Deprisa, Marines! ¡Vamos a contrarreloj! ¡Sargento Recker, al volante! ¿Y yo en qué momento aprendí a manejar tanta mierda aún? No tenemos ni idea de qué está pasando, Marines. Pero esta es vuestra oportunidad de arrojar algo de luz. No la jodáis. Entendido, agente. El Valkyrie depende de nosotros. Esto va mucho más allá del Valkyrie, hijo. Míralo. Estuve a punto de acabar en él. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tenemos antes de que se hunda? El suficiente. Es suficiente. ¿Y eso cuánto es? Vamos a pasar a verlo. Necesitamos exactamente, agente. El Titan es un barco a la leche de grande. Relájate y disfruta del paseo, Marines. Ya lo sabrás cuando lleguemos. Nos estás llevando a piegas. ¿Cómo voy a disfrutar? ¡Airi, venga! Estás aquí para hacer un trabajo y yo doy las órdenes. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Cómo dices, Marines? Disfruto del paseo, como me has dicho. O sea, yo sé que a este negro le gusta joder, pero él es payaso, marico. Me cae bien, güey. Él es payaso. Madre mía. Está entrando agua. No me lo puedo creer. Créetelo, hermanito. Alguien le ha dado... Ajá, ¿y por dónde entramos? Señor, ¿por dónde vamos? ¿Cómo entramos? ¡Rodealo! ¡Ve alrededor! Sí. Busca una grieta en el casco o algo así. ¡Mirad! ¡Uno agujero en el casco! ¡Ya he visto antes estos daños! ¡Un disimitino antibuque! ¡Entra, Rekker! Dale, ya va. Aprender. El Titan no estaba en el radio de ataque del PEM de Sankai. Posee varias horas de datos que no hemos visto. Por eso, vamos. Hay que darse prisa. ¿Alguien me da la mano? ¿No? ¿Me da la mano? ¡Hay que seguir adelante! Ah, por eso hay... ¿Ahí? Ok. 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 No, no, ni encima se va Lalo. Espérenme. No es una estrategia de evasión mal uso, ¿no? ¡Id con cuidado! Estamos en la cubierta C y vamos a la central de control de daños. Buscad la escotilla G-46. Nos llevará directamente hasta allí. Bien. ¿Dónde está? ¡Por ahí! ¡Adelante! Ah, ok. Pues, o sea... Yo sé que este barco, pues, fue atacado por un misil no sé qué cosa. Pero no creo que esté abordado por enemigo. Aunque, bueno... Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier orden que el mando central enviase antes de que el Valkyrie se fríese, estará allí. ¿Hacia dónde, Kovic? Ya os lo he dicho. La escotilla G-46 debería estar por aquí. ¡Buscadla! Encuentro la escotilla G-46. Mira. Una P-90. ¿Alguien ve la escotilla, joder? ¡Seguid buscando! Una P-90, que sabroso. ¿Hay algún camino alternativo a la escotilla G-46, Kovic? ¡Miremos por esa ruta! ¡Seguid buscando! Ok. Ah, ok. Tengo que buscar yo también. Ah, por eso digo. A ver. Escotilla G-46. Vale, pues, ¿y entonces? Ah, bueno. Vamos. Pues, o sea, es un marine, ¿no? Tiene que saber nada. Bueno, mira la cara que tiene, que a la mierda. Sabía que tenía que ser chef. Es que mi mamá tenía razón. Tenía que ser carpintero. Ajá, y yo. Vamos. Andá para allá, mosca con una vaina, por favor. Mira que te gusta, te gusta. Ah, Loli, está tan muerto. Pensé que era uno de nosotros. Sí, es medio borroso. Una buena, pero mira, este poco hay gente muerta aún. Yo imagino que aquí tienes que ver algo. O sea, es irracional. Bueno, realmente no, es poco probable que haya enemigos como tal aquí en este barco. Porque, pues, en qué momento lo, o sea, abordaron, pues. Pero, bueno, puede pasar, ¿no? No creo que hayan tiburones. O sea, eso sí ya no tiene sentido. ¿Qué? ¿Supervivientes? Podría ser mecánico. Hay que avanzar. El agua sube muy rápido. ¿Podemos irnos? Podemos irnos. Dale, pues. Señor, parece un SOS. Podría haber alguien atrapado. No lo sabemos, sargento. Resulta que buscamos información y supervivientes. No es el lugar ni el momento. Decenas de miles de vidas dependen de nosotros. No solo un puñado. ¿Lo entiendes, sargento? Hasta un puñado. Ah, pues. ¿Pero el negro qué le pasó? ¿Tiene complejo a Superman? La sala de máquinas. Mira eso, tío. Todo el piso está inundado. ¡Mierda! ¡El agua está subiendo! Buscad cómo llegar. Tenemos que conseguir los datos antes de que se hunda el barco. ¡De puta madre! Están detrás de esta puerta. ¡Pensad ahí! ¡Peprisa! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡El agua está subiendo! ¡Ayudándose a subir! ¡No hay otra forma de salir de aquí! ¡Tranquilos! ¡Os sacaremos! ¡A un lado, marine! ¡Mierda! ¡Está sellada! ¡Ábrela, tiros! ¡Ya están muertos! ¡Vámonos! ¡Por mis cojones! ¡No vamos a dejarlos! Aunque tuvieras un soplete, tardarías nueve minutos en cortar la soldadura. Al ritmo al que sube el agua, cuando los saquemos serán fiambres. ¡Los dejamos! ¡Es una orden! ¡Ya has oído a Garrison! ¡Tío, que te jodan! ¡Aguantad, soldados! ¡No, Iris! ¡Dame eso! ¡Iris, tranquilízate! ¡Lo siento! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Lol! ¡Hijo de puta, se lo haré pagar! ¡Me les pagará! ¡Requen! ¡Hay que alargarse! ¡Nos han encerrado! ¡No me dejéis! ¡No quiero morir aquí! ¿Quién os ha encerrado? ¡Nos encerraron y nos abandonaron! ¡No sé por qué! ¿Lanzan el misil al barco y luego lo abordan? ¡No tiene sentido! ¡Requen! ¡Hay que seguir! ¡No quiero morir aquí! ¡No, por favor! ¡Dile a mi madre! ¡Dile a mi madre! ¡No puedo morir así! ¡No puedo morir así! ¡No, marido! Se murieron, ¿verdad? ¡Lol! ¡Acabemos ya! Esto se hundirá en un par de minutos Aquí está ¿Lo tienes, Requer? Sí Marica, yo lo dije Yo lo dije En la misión pasada Este maldito de Kovic Tiene algo Tiene algo Yo sé que Este desgraciado De ese malo No sé Yo sé que tiene algo Que ver ¡Lol! Se prendió esta Se prendió esta Se prendió esta Se prendió esta En la mierda En la mierda Allá ¡A cubierto! Allá Agarra 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lol! ¡A la mierda! ¡Madre mía! ¡A CAGARRA ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero saltar también Dale, que se hunde, que se hunde ¿Contacto con quién? A la mierda ¡Mierda! ¡Atención! ¡Llegan enemigos! Nah, huevo, nah, tú eres loco ¿En dónde nos metimos? ¡Avancen! ¡A la mierda! Nah, huevo, nah, tú eres loco ¡Nos están bombardeando! ¡A la mierda! ¡A la huevo, nah! ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! ¿Cuidado con qué? ¡A la mierda! ¡Pero quien nos ataca! ¡Ah, ya están! ¡Vamos! ¡Agarren, pues! ¡Nada huevo, nada, marico! ¡Tú eres loco! ¡Agarren, pues! ¡Agarren, pues! ¿Dónde vas tú? ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Menticando sin bala! ¡Dónde despejaron! ¡Robamos botes! ¡Es la única forma de salir de esta puta cosa! ¡Venga! ¡Saltate al barco! ¡Ah, es que vamos a saltar! ¡Woohoo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah, bueno, ¿tienen que salir un tiburónita, mimeo? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En qué momento ustedes se subieron primero que yo? ¡Listo! ¡Aranca! ¡Llévanos a casa! ¡A la mierda! ¡Woohoo! ¿Qué es esto? ¡No hemos acabado! buen tiro vamos Rekker, llévanos a casa, será muy tarde a donde, a donde seleccionaron principal, secundaria, turbo ni siquiera sé quién le tengo que disparar ah, ya lo vi agarra se prendió esta, se prendió esta vuelve esa puta cosa, para una pasada de apetalladora seré marico, esto es demasiado bueno va a la mierda agárrate esta se prendió chaval agarre, agarra quien más quiere plomo corre, corre agarra, agarra, agarra agarra, agarra, agarra vuelve el Valkyria corre, 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 corre a la mierda agarra, buen a la mierda, me está chocando agarra, buen agarra, agarra agarra, agarra tú también dale que nos fuimos, dale que nos fuimos nada huevo, nada otro más agarra huevo, nada, pero es que soy un duro, tú eres loco en el pasado, en el pasado en el pasado debía haber sido yo pirata, seguro agarren, agarra agarra vamos, vamos, vamos nada huevo, nada, un helicóptero, en serio agarra apúralo, apúralo, apúralo apúralo, apúralo no es Garrison, métenos ahí ya no es Garrison como así esto es una trampa a la mierda esos cabrones han cerrado la puerta todos bien no, nada huevo, no vamos, hay que darse prisa en llegar donde Garrison vamos, 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 avancen RPG ¡Ganada! ¿Dónde vas tú? agarra el barco está lleno de chinos joder hay que llegar al puente vamos el barco está lleno de chinos y es que verdad todos son iguales, pasa de quien es quien mira, yo te voy a hablar claro tú eres amigo nomás porque bueno desde el primer episodio te estoy viendo porque si no, te metiera cuatro tiros a ver ok poco a poco, poco a poco la recheca es que los que nos están atacando son chinos y este barco está lleno de chinos así que pues en la primera que me asusten los reviento a la mierda uuuhu, parecido que yo ni siquiera creo que me armo aquí, ufff, ahora si estamos hablando en serio RPG y esto es lanzadores de cobertadores de retrancón de trayectoria misil anti-ligarante que cerca no y dispara los entereadores siempre actividad muy eficaz de vehículos de ligeros y vehículos de aéreos yo creo que, yo creo que este no bueno, no sé ¡Escuchando con el helicóptero! ¡Objetivo! ¡Punto delante! ok ¡Venga, se va acá, pues! ¡Comete esta! uuuuh, por eso digo que... ¡Comete esta! ¡Agarraaa! ¡Huevon, hay que no nací para esto! ¡Vámonos! ¡Avanse, avanse, avanse! ¡Hala mierda! ¿Quién es malo? ¡Hala verga! ¡Agarren, pues! ¡Avanse esto, dulce! ¡Se prendió, se prendió! ¡Avá le vas tú! ¡Agarra, pues! ¡A la mierda! ¡Avanse por atrás! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me disparan por todos lados, ayudenme! esta fue se prendió esta vamos 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 avancen pues avancen a huevo nada pero yo si peluche usted o que ábreme no entiendo por qué tanto drama a la mierda pero abran esta puerta los problemas problemas tenían ellos dos porque ya no ella tiene todo control dale con fuerza no joda ya las fueran matado y embarazado con lo que duramos en abril ya le quiero echar a los perros no huevo nada pero es que tú eres una vaina recha de verdad bien atentos listos capaz se prendió llegaron los duros a la mierda a la mierda abrame la puerta no huevo nada pero donde sacan tantas granadas estas perras agárreme 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 avancen avancen a la mierda a la mierda a la mierda no huevo nada pero yo si que el sirviente de todos ustedes Dale, vamos, vamos ¡Uf! ¡Uh-huh! ¡Hala mierda! Nada, huevo, nada ¡Se murió! ¡Ayúdenlo! ¡Tenemos que impedir que esos cabrones lleguen al puente de mando! ¡Kovic! ¡Kovic! ¡Alguien ha ayudado a Kovic! O sea, no es que me caiga bien, pues, pero ayúdenlo ¡A la mierda, marico! ¡Ah, huevo, nada! ¡Agarra, pues! ¡Helicóptero enemigo! ¡Rekker! ¡Lo tienes! ¡Todo listo para atacar! ¡Alguien ha ayudado a Kovic! ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¡Venga, se va acá, pues! ¡A la mierda! ¡Agarra! ¡Todo listo para atacar! ¡Ah, por eso digo que... O sea, yo no le apunte al avión, le apunte a Nueva York, pavo! ¡Agarra! ¡Ah! ¡Ah, huevo, no es más lo que soy! ¡Agarra! ¡Pum! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bueno, es malo, porque tampoco tenía más misiles. ¡Ah, mira vos! ¡Revisenlo, mon! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ajá, pero Hanna, ¿qué supuestamente estás haciendo tú que estás hichillando? O sea, no entiendo, ¿le estás agarrando como la barriga o algo así? ¡Riker! ¡Riker! ¡Toma el mando! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Marica se murió! ¿Yo haría caso al líder de patrulla? ¿Cuáles son las órdenes? ¿Vamos al puente a buscar a Garrison? Sí Parece que vuelves a estar al mando ¿Sabes que cuando tú eres un líder, eres un líder? Eso todo el mundo lo saben ¡Marica se murió! O sea, yo de verdad sospechaba de que él era malo por la manera en que actuaba Pero, o sea, ya al morirse me doy cuenta que no, era nomás que era un tipo fuerte y peludo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora esta mierda Buen la huevo, naquen esta mierda Por eso digo que yo ni quería a Garrison ¡Uuuh! ¡Pero se puede meter si quiere! ¡Comete esta! Se supone que aquí estaba esperando a los Garrison Yo quiero esta arma Hijo de puta Gracias a Tumston el Valkyrie sigue a flote Aunque está bastante dañado Estamos muy lejos de casa soldados Son aguas hostiles No nos hemos visto en otra peor Por eso me alegra llevaros a bordo marines Sargento Recker Quiere un informe en 15 minutos Tumston es vuestra Hurra